a raíz de su árbol y no tiene que pagar porque si no lo hace para ti pero eso si yo lo pague ahora, aquí la cuestión es que buenos días señor ahora su mamis por ahí yo está ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? no se lo amando ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué le pasa a él? ¿por qué te pasa a él? ¿cuál es el progreso? a ver espérate ¿por qué reacciona así? no, 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 a ver yo no habla yo me retiro ¿qué es lo que quieres o qué? sí, pues estoy grabando la gente dice que tiene un año que no tiene paso sí, estoy grabando no sé acércate tengo una instancia que es Contraloría del Estado sí